Para nuestro último ejemplo, vamos a ver la zona de almacenamiento de plantillas de fundición. Esta fábrica tiene docenas de diferentes plantillas. Obviamente es importante tener alguna indicación de qué plantilla se está usando y dónde en cualquier momento. Por lo tanto, cada estante tiene un rótulo indicando claramente el número del estante, el número de la plantilla y el tipo, y el lugar donde se usa. Para dar una información inmediata sobre el lugar donde se encuentra actualmente cada plantilla, se emplea un gráfico de situación. Las etiquetas de color están en información de un vistazo. Verde se está usando, rojo se está reparando, amarillo está en el estante, indicándose el lugar, y blanco se está puliendo. El gráfico hace que cualquiera pueda comprender con mucha facilidad e inmediatamente la situación. En conjunto guardamos en estos estantes unos 100 tipos diferentes de plantillas. Antes de introducir un sistema adecuado de control, las plantillas estaban sembradas por todas partes y podía tardarse un cuarto de hora largo en encontrar lo que uno quería. Decidimos que el ritmo de trabajo de cada uno se rompía cada vez que se cambiaba de plantilla y que también se arriesgaba la seguridad. Pensamos que debía ser posible inventar un sistema de forma que cada uno pudiera encontrar la plantilla correcta en menos de 30 segundos. Y se nos ocurrió la idea del gráfico de situación. Decidimos conservarlo pequeño y sencillo, de forma que se pueda ver de un vistazo lo que está pasando. Como resultado, nuestra producción se ha acelerado mucho y no hay cortes en el ritmo del trabajo. Fue realmente una buena idea. Este es un buen ejemplo de un almacenamiento cuidadoso que facilita una acción inmediata. El lugar de almacenamiento es fijo y hay un control directo tanto al llevarse como al devolver las plantillas. Vamos a repasar los cuatro puntos fundamentales para mejorar el control visual de almacenamiento. Punto 1. Aclarar el nombre y el uso de las cosas almacenadas usando, por ejemplo, nombres, números y colores clave. Punto 2. Fijar el lugar de almacenamiento para todas las cosas y hacer que a cualquiera le resulte fácil encontrarlas usando, por ejemplo, señales en los estantes, colores y esquemas. Punto 3. Elegir el mejor método de almacenamiento para cada cosa para facilitar que se la lleven y que la devuelvan usando, por ejemplo, reglas o indicadores que salten. Punto 4. Decidir la cantidad requerida de surtido y tener repuestos suficientes para evitar que se agoten por completo las existencias usando, por ejemplo, cajas dobles.